¿Cómo está el proyecto de estos dos canales? Están solidificados, ahora ya existen ratings que antes no existían, tiene nostalgia, siempre está entre los diez más vistos y están solidificados y ahora ya lo único que tenemos que hacer, tenemos la plataforma total de suscriptores, que es alrededor de un millón 250 y ahora lo que nos queda solamente es abrirlo a otras plataformas, empezar con los sistemas de cable, la idea es llevarlos a México y meterlos igual en las plataformas en México, esperamos poder hacer un arreglo muy pronto. El concepto del canal es un concepto torneo, mi concepto del negocio es un concepto torneo, yo lo que quiero es tener la librería, ser el propietario de las librerías, si alguien me quiere traer una película yo con mucho gusto se la paso, pero posiblemente para lo que se hace en estos canales en que nos dirigimos, la capacidad del nuevo cine mexicano en cuanto a posibilidades de que en prime time tenga muy buena audiencia, pues tendrá que ser películas muy escogidas y muy seleccionadas, fuera de eso y en el latino es el otro canal digamos que se ocupa de llevar un poco más ese tipo de producto que nosotros, los nuestros más TNT, los otros mucho más como Turner o como Classic Movies, es mucho más ese concepto. Gracias por ver el video.